Nico se divierte, Nico toca el bajo Nico tiene novia, Nico lo dejaron Nico está triste, Nico se masturba Nico va a salir, Nico se droga Nico tiene novia, Nico tiene amigos Nico tiene sexo, Nico va a una fiesta Nico se deprime, Nico está solo Nico está bailando Nico está durmiendo, Nico está comiendo Nico trabaja, Nico lo despide Nico está estudiando, Nico va al cine Nico está sin novia, Nico está sognando Nico tiene frío, Nico está llorando Nico está riendo Nico está contento, Nico tiene novia Nico lo dejaron, Nico está campando Nico está pensando, Nico trabaja Nico se obsesiona, Nico tiene suerte Nico se transforma, Nico nel paseo Nico no trabaja más Nico está gastando, Nico en el quilombo Nico se perea, Nico se borracha, Nico cambia casa Nico vive solo, Nico está ordenando Nico no le importa, Nico cosiando Nico está durmiendo, Nico está casado Nico está mirando, Nico escucha Nico maneja, Nico maneja, Nico maneja con cuidado Nico se divorcia, Nico espera un hijo Nico está enojado, Nico nel diario Nico va a un boliche Nico sonríe, Nico es feliz Nico es feliz Gracias por ver el video.